Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alto al Crimen. Seguimos teniendo acción, seguimos teniendo momentos de tensión en este canal. Si quieres más vídeos de Alto al Crimen, lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like al vídeo y suscribirte para no perderte los siguientes vídeos que vamos a subir de Alto al Crimen. Y seguirme en mi Instagram que lo tienes abajo en la descripción. Y hoy vamos a ver la trinchera del necio y los pistoleros de chorrillos. Bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos para allá. Intentó huir de la policía, pero terminó cayendo en la tercera zona de El Agustino, uno de los puntos más peligrosos del distrito y donde pocos se atreven a ingresar. ¡Entre, entre mi superior, entre, entre! ¡Uy, coche! Segundos antes, este sujeto había concretado un importante pase de droga, por lo que agente externo del Escuadrón Verde, que realizaban trabajos de inteligencia en el lugar, lo tuvieron que intervenir en plena fragancia. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Hostia, qué tensión, tú! Me ha hecho gracia una cosa. Fijaros, fijaros, espérate. Mierda. Fijaros. Mierda. En esta chica, ¿vale? Fijaros en esta chica. Mirad, mirad. Piensan los guardias que es una persona que está ayudando, es decir, que está ayudando a retener al chico. Pero cuando se dan cuenta de que lo que está intentando es salvarlo, le dicen, ¡fuera, coño! Mira, fijaros, ¿eh? Fijaros, fijaros. ¿Veis? Están ahí intentando, pues, pillarle los brazos para atarlo. Y entra una chica en acción, entra una chica en acción. Que no le dicen nada, nada, absolutamente nadie, ni este, ni este, nadie. Y de golpe se dan cuenta y estos de aquí empiezan, ¡me he cagado la puta fuera de aquí! ¿Ves? ¡Fuera, fuera! Como ya es típico en intervenciones a esta clase de delincuentes, los familiares atacan... Claro, los familiares salen todos. ¿Quieres que no? A ver, yo creo que eso es... sale todo el mundo, ¿no? ...legaron a los efectivos policiales para evitar su detención. ¡No te metas, no te metas! ¡No te metas! ¡Caramba! ¡No te metas! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! El personal policial se vio obligado a hacer uso de la fu... ¿Está pegando la señora al poli? ...para evitar que los familiares continúen obstruyendo la intervención. ¿Usted, pero cuánta familia ha salido de ahí? ¿Que lleva un tocho en la mano? ¿Esta que ha salido de la ducha? ¿Que estaba en la ducha y ha cogido un tocho? ¡Hostia, tiene que salir corriendo la poli! ¿Cuánta gente hay? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho? ¿Uno, dos, tres, cuatro polis corriendo? ¿Esta está que dice... ¡Corre! El ataque de los familiares no cesaba. ¡Oh, no, no, no! ...todún así, los agentes Ternas Drogas del Escuadrón Verde se impusieron, logrando la detención de José Manuel Manayay Sánchez, alias Necio. Tras el enfrentamiento y captura de José Manayay, este fue trasladado a la de Pincris del Agustino. En todo momento se mostró callado hasta su llegada a la sede policial. Como es común en los microcomercializadores de drogas, José Manuel Manayay Sánchez negó ser dueño de la ilícita mercancía que se le encontró. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿A qué se dedica usted? Yo soy ayudante de pintura y manejo mototaxi. ¿Hace cuánto tiempo vende droga, señor? Nunca he vendido droga. ¿Nunca he vendido droga? ¿Y lo que llevas encima qué es? Los ternos son locos para que le intervengan por gusto. Pero pese a que no quiso reconocer su culpabilidad, el hallazgo de 520 envoltorios conteniendo pasta básica de cocaína, además del dinero producto de las ventas, fueron pruebas más que suficientes. José Manuel Manayay Sánchez será procesado por tráfico ilícito de drogas, un delito que debería ponerlos en las rejas por largo tiempo. Una nueva y efectiva acción policial ejecutada por los agentes Ternadrogas del Escuadrón Verde, un equipo policial que no cese en su lucha contra este sucio negocio, que también es causante de la ola delincuencial que día a día enfrenta nuestra sociedad. Cuidado, cuidado, que este viene cargado, ¿eh? Ya han puesto la música de tensión. Yo me he puesto tenso ya. Yo me he puesto tenso solo con la intro y el grito que acabamos de escuchar, ¿eh? ¡Vamos a la calle, hombre! Estos son los precisos instantes en que la policía atrapa a una peligrosa banda de delincuentes que habría asaltado diversos locales comerciales a mano armada. Ha saltado la casa de la vecina y la vecina, claro, ha dicho, oye, que este tío ha saltado. ¿En serio? Ah, tentaste, eres sano. ¿Por qué la señora dice que te has entrado a su casa? Ah, no, yo soy del costado. Ya, ¿y por qué te has escapado? Pues como se meten así, está aquí. ¿Cómo así? ¿Estabas en algo? No, nada que ver. Se hacían llamar los pistoleros de Chorrillos y uno de sus robos más sonados habría sido al de la agencia Mi Banco, ubicado en ese distrito. ¿Con quiénes han participado de Mi Banco? ¿Con quiénes han participado de Mi Banco? ¿Cuántos se llevan ahí? 1.500 soles. Hostia, qué putada, ¿sabes? Robar un banco y solo llevarte 1.500 soles. ...ventuariados delincuentes que también estarían implicados en el asalto al restaurante El Hornero y en un homicidio. Epiquísimo. Epiquísimo. ¿Cómo hacen eso? Un trabajo conjunto del equipo 1 de la Dirección de Inteligencia y personal de la de Pinkri Callao permitió la captura de este temible clan, que tenía en su haber varios asaltos a diversos negocios de la capital. Durante un mes, los movimientos de estos sujetos fueron seguidos por la policía, hasta que se logró la detención de estos delincuentes en el Girón Maranga, en Bellavista, Callao. Hostia, la callada del vídeo este es malísima, ¿eh? ¡Pensatable! ¡Pensatable! ¿Qué haces acá? He venido acá a fumar húmulo igual con mi droga. ¿Con los otros que se han escapado a la otra casa, verdad? ¿Con los otros que se han escapado a la otra casa? ¿Tu nombre completo? ¿Cuál es tu chapa? No tengo chapa, señor. ¿Cuál es tu chapa? No tengo, señor. ¿De dónde eres? Y acá es de mi casa, yo soy el dueño. ¿Los conoces? A él por intermedio de mi... ¿Y a los otros que se han fugado a la otra casa? ¿Perdón? ¿A los otros que se fugaron a la otra casa? ¿Uno es mi hijo? En tanto, el hijo de este sujeto, Jean Paul Yáñez Ramos, alias El Colorado, de 20 años, y Yuri Andy Rodríguez Linares, más conocido como Negro Andy, de 25. Oye, ¿los motes quién se los pone? El Negro Andy. ¿Cómo se ponen esos motes, tío? Yo quiero uno. Fueron atrapados cuando pretendían huir por la casa vecina. No los conoce a ninguno de ellos, ¿no? A ninguno. Se han metido a su casa. ¿Qué es por acá? ¿Qué es por acá? Había venido para visitar a un amigo. ¿Por qué te japan por la otra casa? Porque me asusté nomás por confesarles la puerta. Ah, ya rompaste. Eres sano. ¿Su nombre completo? Jean Paul Yáñez Ramos. Es decir, están entrando a la casa del lado y se me cuelan por aquí. Imaginaos. Alias. No, no me dicen Jean Paul nomás. ¿De dónde eres? De acá de la casa. ¿De acá? No, no, no. ¿Por qué la señora dice que te has entrado a su casa? Eso es verdad, tío. Yo ya tengo un mote, tío. El culón. ¿Es que sois más cabrones? Daniel Culón. Más conocido con el alias de El Culón. ¿Te imaginas? Yo soy del costado. Ya, ¿y por qué te has escapado? Pues como se meten así. ¿Cómo así? ¿Estaba sin algo? No, nada que ver. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? De acá, de la casa del costado. Según las primeras investigaciones, los detenidos serían integrantes de esta temida banda criminal, conocida como los pistoleros de Chorrillos. Además, como quedó evidenciado durante la inspección policial realizada en la vivienda de Manuel Yáñez Maldonado, estos delincuentes también estarían involucrados en el delito de microcomercialización de droga. Mira, 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 grabe. Grabe, grabe. Mira, acá están pateando, mira. Los papeles cortando. Todo lo están cortando. Mira. Vamos a ver acá. Parece marihuana. Marihuana. Eso huele que flipas, seguro Pasta de coca, ¿no? Cocaína Los pistoleros de Chorrillos Son investigados por varios asaltos a mano armada Como el ocurrido a fines de abril En el reconocido restaurante Lornero Cuyo botín fue de más de 10.000 soles Pero lo que sí confesaron dos de los integrantes de esta banda Es que participaron en el asalto a la agencia Mi Banco de Chorrillos En febrero pasado De donde se llevaron unos 7.000 soles ¿Ahí ha dicho 1.500 antes? ¿Con quiénes ha participado Mi Banco? ¿Con quiénes han entrado el negocio? Andy ¿Con quién? Andy Y a Yuri Y a Yuri Jean-Pierre Chipana Gómez Contó detalles de cómo los cinco ampones Que participaron en el asalto Se repartieron lo robado ¿Cuántos se llevan ahí? 1.500 soles ¿Cada uno? ¿Todo el monto? 1.500 soles No, 7 lucas Puede ser una estrategia Pero el cabrón me ha hecho gracia como diciendo Mira tío Yo entré Encima que robo, robo mal ¿Sabes? Por 1.500 soles Pero el pueblo le dice Ey 7 lucas En tanto su compañero Yuri Andy Rodríguez Linares Que cayó con él en esta intervención Confesó a la policía Que también formó parte De este sonado robo Pero a los integrantes de esta banda Se les investiga No solo por una serie de asaltos a mano armada Sino también por un homicidio Ocurrido recientemente en el distrito de Chorrillos Que pareciera ser su zona preferida Para cometer sus fechorías Con estas confesiones y evidencias encontradas Las autoridades tienen elementos suficientes Para poner tras las rejas A los integrantes de los pistoleros de Chorrillos Dedicada a sembrar el terror En diferentes establecimientos comerciales Con sus violentos asaltos Mira que el vídeo ha acabado Pero es que la tensión que le meten Para el resumen Es acojonante Yo creo que es mejor El resumen Que a lo mejor Todo el capítulo en sí Es increíble Es increíble Pero me ha gustado un montón Como siempre Pues espero que a ti también te haya gustado Y si es así Lo único que tienes que hacer Es darle un pedazo de like al vídeo Suscribirte Compartirlo Y seguirme en Instagram Que lo tienes abajo en la descripción Pero sobre todo ya te digo Suscribirte Y darle un buen like Que yo veía que te gusta Así que ya Nos vemos En el siguiente vídeo De alto al crimen Adiós